¿La seguimos haciendo bien o qué? Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Qué te parece Luis Trombo Perruzzi? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Todo lo que no me diste a mí No pude lograr Todo lo que no me diste a mí No pudefy El amor Lo que no seặn Tss ¡Gracias!